... ...cuatro restaurantes de Valladolid competirán en el concurso nacional de tapas... ...el certamen arrancará el 7 de noviembre y cuenta con novedades... ...el siguiente fin de semana al certamen podremos probar... ...todos los pinchos ganadores en la cúpula del milenio. ...en la cúpula del milenio los que quieran, por supuesto los ciudadanos... ...ciudadanas de Valladolid, por supuesto que serán los primeros que acudan... ...estoy segura, pero también aquellas personas que vienen de fuera... ...puedan disfrutar en un mismo recinto de los cuatro pinchos ganadores... ...del pincho ganador del mundial y de los tres ganadores del nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La gastronomía es uno de los pilares más importantes... ...de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad... ...hoy es el Día Mundial del Turismo, un sector que cada vez gana más peso... ...en la ciudad, ahora el objetivo es que esos visitantes se queden más días. Estamos promocionando que la gente pueda disfrutar de una noche más en Valladolid... ...no solamente conocer la ciudad, sino también hacer recorridos por la provincia... ...que es lo que nos mejoraría, como digo, la pernoctabilidad... ...que es donde estamos con algún elemento de mejora importante. Aumenta el número de pensionistas en la provincia... ...los vallisoletanos son los que cobran la pensión más alta de Castilla y León... ...algo más de 1.200 euros de media al mes. Semana de renovaciones en el Real Valladolid, la última, la de Javi Sánchez... ...de la Marina, muy buenas tardes, ¿qué ha hablado hoy? Sí, hoy ha sido el protagonista en rueda de prensa, contento del jugador... ...con esa renovación, esa ampliación de su contrato por dos años más... ...es decir, hasta 2026. Ha reconocido el central que no ha sido para nada una decisión difícil de tomar... ...porque, entre otras cosas, confía en el proyecto de este club. La renovación fue, bueno, al final, ya sabes cómo va esto, ¿no? Te llama tu agente, están interesados, ambas partes estamos de acuerdo... ...y yo, ya te digo, encantado con estar aquí, con ampliar dos años más mi contrato... ...con el proyecto que se está haciendo, que creo que se está trabajando bastante bien... ...entonces, bueno, eso es uno de los puntos que a mí me hizo renovar, vamos. Y en lo meteorológico, mañana se espera un día muy similar, muy parecido al de hoy. Beatriz, buenas tardes. Sí, Laura, buenas tardes, efectivamente, temperaturas similares, estado del cielo... ...también similar, ese cambio llegará sobre todo de cara a la jornada del jueves... ...cuando es muy probable que lleguen esas precipitaciones... ...y también desciendan las temperaturas solo en la jornada del jueves. Enseguida se lo contamos, en el tiempo. Valladolid se convertirá de nuevo en noviembre en la capital gastronómica... ...con la celebración de la decimoctava edición del concurso nacional de pinchos y tapas... ...y el sexto campeonato mundial de la tapa. Tiene más datos Andrea Olmedo. Jurados de excepción formarán parte de ambos certámenes. Un total de 13 estrellas Michelin acumulan todos ellos... ...aumentando considerablemente la presencia de mujeres. Portugal será el país invitado, la India país visitante... ...celebrando el 75 aniversario de la independencia de su país. Además, novedades. El fin de semana siguiente a la celebración de ambos certámenes... ...se podrán degustar los cuatro pinchos ganadores en la cúpula del milenio. El concurso nacional de pinchos y el certamen mundial de tapas... ...dan paso este año a un evento nuevo en la capital. Además de celebrar la competición los días 7, 8 y 9 de noviembre... ...el siguiente fin de semana se podrán probar todos los pinchos ganadores... ...en un mismo recinto. Se trata de complementar esa oferta porque era insuficiente... ...porque era insuficiente y mucha gente nos decía... ...yo no he podido probar, yo me he quedado con las ganas... ...y que va a permitir que en la cúpula del milenio... ...los que quieran puedan disfrutar en un mismo recinto... ...de los cuatro pinchos ganadores. También como novedad, este año se incorporan al concurso nacional... ...los finalistas del concurso de pinchos de barrios. Un concurso que la verdad que hemos tenido un éxito muy grande... ...la gente está muy contenta, mucha repercusión... ...va a venir muy bien porque realmente les vamos a integrar... ...dentro del concurso nacional y vamos a dar la opción... ...de que realmente ellos también puedan hermanar. Un total de 46 participantes de todas las comunidades... ...autónomas de España lucharán por quedar entre los tres finalistas... ...cuatro de ellos de la provincia de Valladolid. Que hoy preguntes por donde preguntes en España... ...y en muchos lugares del extranjero te digan que el lugar de la tapa... ...en España es Valladolid. Que las nuevas generaciones lo tengan tan en cuenta. 16 finalistas son los que lucharán por el puesto ganador del campeonato mundial... ...este año con la participación de cuatro países nuevos. Egipto, Eslovenia, Malta y Singapur. Eso yo creo que da un poco la imagen de lo que es este concurso... ...de cómo poco a poco se va extendiendo por el mundo. Más de 100 cocineros han participado en el proceso de selección. 31 países que seguramente muchos de ellos han puesto Valladolid en el mapa. Esta cocina en miniatura demuestra un año más que Valladolid es ciudad de tapas. Y entre otras cuestiones Valladolid es conocida por sus tapas. Su gastronomía atrae cada año a muchos visitantes. Hoy en el Día Mundial del Turismo hemos querido hacer balance de los últimos datos. En agosto vinieron más de 44.700 turistas. Desde Madrid y Andalucía hasta Francia o Estados Unidos... ...han llegado 45.000 viajeros a la capital durante el mes de agosto. Cifras tanto de visitantes como de pernoctaciones muy similares a las de 2019... ...que era el reto que teníamos, recuperar lo que fue un muy buen año, que fue 2019... ...con un incremento importante del número de turistas internacionales, extranjeros... ...que sigue siendo el reto donde más podemos crecer, en torno a un 20%. El 70% de ese turismo son viajeros de entre 35 y 65 años. Una franja de entre 30, 55 y 60 años, que es probablemente la franja con mayor capacidad adquisitiva. Y Valladolid vende calidad, vende calidad. Por lo tanto, no es un turismo barato. Y eso supone, lógicamente, tener una capacidad adquisitiva que los más jóvenes no tienen. Pero, sin embargo, los jóvenes han sido una pieza clave en las fiestas. Todos esos viajeros han registrado más de 68.000 pernoctaciones en los alojamientos de la ciudad... ...pero solo se han alojado una noche. Nuestro reto sigue siendo el mismo, mejorar la pernoctabilidad. Es decir, el número de noches. Estamos ahora mismo en 1,50, 1,60. Estamos promocionando que la gente pueda disfrutar de una noche más en Valladolid. No solamente conocer la ciudad, sino también hacer recorridos por la provincia... ...que es lo que nos mejoraría, como digo, la pernoctabilidad... ...que es donde estamos con algún elemento de mejora importante. Los lugares más visitados han sido el Museo de la Cultura, la Casa Cervantes... ...y el Museo Patio Herreriano, entre las visitas más demandadas... ...la Torre de la Catedral y las rutas teatralizadas. El Partido Popular de Arroyo de la Encomienda está perfilando su candidatura... ...de cara a las próximas elecciones municipales. Aseguran que dependerá de la dirección provincial del partido... ...pero que hasta el momento seguirán trabajando por el municipio y sus vecinos. De hecho, hoy han querido desde la oposición hacer sus aportaciones... ...a los presupuestos de 2022. Ya consideran que presentan algunas carencias. Queremos que la seguridad es principal. Tenemos muchas quejas de muchos vecinos que están diciendo que la seguridad... ...no está funcionando bien, que tienen muchos robos, que hay problemas por las calles... ...entonces hay que empezar a mover el tema de seguridad. Ahí hay que invertir, hay que invertir de una forma seria. Luego, infraestructuras. Pero no infraestructuras de forma de baches, que es un poco lo que se ha hecho... ...en estos tres años. Un bache aquí, otro bache allá, sino juntar a todos los grupos políticos... ...y hacer un plan estratégico de infraestructuras para los próximos diez años. Y luego hay otra parte fundamental, que es la tercera, que es la limpieza... ...y la jardinería. Al equipo de gobierno de IPA y Ciudadanos se les llenó la boca al principio de la legislatura... ...diciendo que iba a ser su buque insignia, que iban a hacer algo maravilloso... ...con la limpieza y con la jardinería. Paseas por arroyo y ni limpieza ni jardinería. Aumentan un 1% el número de pensionistas en la provincia de Valladolid en septiembre. Son más de 118.000 que cobran una cuantía media de 1.207 euros al mes. Los despidos por no superar el periodo de pruebas se han incrementado... ...casi un 800% en toda España. Son datos de un estudio elaborado por ADECO. En agosto de 2021, 270 personas con contrato indefinido fueron despedidas... ...antes de terminar ese tiempo de prueba que como mucho puede durar seis meses. Este año, también en agosto, le ha ocurrido a más de 2.300 trabajadores. Son cifras que hay que enmarcar dentro del aumento de contratos indefinidos... ...que ha promovido la reforma laboral. El trabajador siempre tiene que superar el periodo de pruebas... ...cuando se incorpora a una empresa. El periodo de prueba ha existido siempre. Desde que hay estudios de los trabajadores hay periodo de prueba. La reforma laboral ha provocado que crezcan los contratos indefinidos... ...pero también han aumentado los despidos por no superar ese periodo de prueba. Las empresas han estado utilizando los contratos temporales como periodos de prueba. Todos conocemos la frase de, bueno, te contratamos temporal... ...y luego si encajas en la empresa te haríamos un contrato indefinido. Este cambio en el mercado laboral está haciendo que las empresas aprovechen el vacío legal. Esos dos y seis meses de prueba lo que están haciendo ahora es volver a buscar... ...la metodología de destrucción de empleo. Ahora sí están utilizando en el que el no pasar el periodo de prueba... ...no tiene indemnización, no tiene realmente algo que explicar a la inspección laboral. Desde los sindicatos piden que se investigue a las empresas que realizan esta práctica. La inspección de trabajo debería actuar o deberá de actuar o revisar... ...esas empresas en las que se están produciendo muchos despidos... ...o un número anormal de despidos en periodo de prueba. Además, alertan de que el periodo de prueba se ha extendido... ...hasta los seis meses en los contratos indefinidos. Llega la gripe. Bueno, este año ha estado presente incluso también en verano, en niños... ...es consecuencia de la COVID. Desde el Centro Nacional de la Gripe aquí en Valladolid se vigila su evolución. Con el otoño recién empezado... ...la gripe estacional ya está aquí. Casi seguro que tendrá mucha más incidencia que el año pasado. Tras dos años donde esa incidencia no fue la normal debido al COVID-19, el resultado... Hay muchas personas que no han pasado la gripe y sobre todo mucha gente joven y muchos niños. Y eso quiere decir que han perdido los anticuerpos por hacer frente a la gripe. El año pasado prácticamente no hubo gripe y este año pues nos hemos relajado con las medidas de seguridad. El uso de las mascarillas ya no está generalizado, las medidas de higiene se han relajado. Y todo suma, por eso este año... Ha habido gripe hasta en el verano, y eso es producto de la pandemia de COVID que ha alterado toda la epidemiología de los virus respiratorios. Más numerosa, pero esta gripe no será necesariamente más peligrosa. Evidentemente el riesgo existe. Por ello el consejo... Vacuna que algo queda. En función de cómo evolucionen los casos, la campaña de vacunación será modificada. Si hubiera alguna situación epidemiológica que nos obligara a cambiar la rutina, pues lo haríamos. Porque este año eso será por seguro de gripe. Vale, pues ya está. Hablaremos y mucho. Dos jóvenes de 23 y 24 años han sido detenidos por un delito de robo con fuerza cuando intentaban robar gasoil de un camión. Tiene más datos, Fran Paíno. El conductor de un camión alertó a la policía tras percatarse de que un hombre y una mujer estaban sustrayéndole el combustible de su vehículo. El camión se encontraba estacionado aquí en el polígono de Argales mientras el conductor del vehículo descansaba. Y fue en ese momento cuando se percató de que estaban forcejeando en la cerradura del combustible de su vehículo. Los agentes al llegar a la zona de los hechos vieron como un hombre y una mujer estaban guardando una garrafa con combustible dentro de su vehículo. Y fue en ese momento al percatarse de la presencia policial cuando intentaron darse a la fuga siendo impedida por los agentes de la policía. Los dos individuos fueron detenidos, pasaron a disposición judicial y ahora se encuentran en libertad con cargos. Gracias, Fran. Vamos con otras cuestiones. El Museo Patio Herreriano dedica la exposición Dar la Vuelta al escultor vasco Alberto Peral. Es una muestra que nos muestra la abstracción y la empatía geométrica del escultor que podemos ver en la Capilla de los Condes de Fuensaldaña y en la Sala 9 hasta el 29 de enero del próximo año. ¡Gracias! Las entradas para el Festival Intro Music que se celebra en Valladolid el 26 de noviembre. Ahora una pausa, menos de un minuto y enseguida volvemos con los deportes.